Estamos de regreso, vamos a hablar de teatro en Francamente, porque además regresa una nueva puesta en escena a Los Azulejos. No regresa, hay una nueva puesta en escena a Los Azulejos, y para platicarnos de este tema, están con nosotros Armando Holzer y Humberto García. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Pues muy activos ustedes aquí en las tablas de Los Azulejos, ¿no? Sí, no hay de otra. Hay que estar permanentemente haciendo, ¿no? Bueno, tampoco concibes vivir de manera ociosa o parasitariamente, ¿no? ¿Y el teatro es un trabajo como cualquier otro? Sí, el teatro es un oficio, el teatro es una entrega y además es un trabajo... Yo no me gusta tanto la palabra trabajo, me gusta más la palabra labor, ¿no? Es como algo de más, este... Eres muy clásico en esa descripción. Terminología. Pero sí, estamos ahora con un nuevo proyecto que ha significado para nosotros pequeños cambios, ¿no? Porque veníamos de trabajar con el género del Café Concierto y ahora... ¿Cómo les fue con esa obra ahí en Los Azulejos? Este, con... ¿Con la anterior? ¿Con la anterior? Este, bueno, siempre nos ha ido bien porque hay ya un... ¿Ya hay una comunidad teatral que se mueve en torno a eso de público y gente a él? Y es una comunidad sorprendente porque no es, este, ni la gente de teatro, ni los amigos, ni los familiares, sino un público que cada vez nos es más desconocido, cosa que me parece que habla bien de esta labor. Este, es un público que siempre se sorprende, que siempre está, este, que luego pasa a ser parte de ese otro público que ha seguido por años el trabajo, ¿no? La labor esta. Sí, es una labor de 13 años que hemos estado ahí visitando diversos géneros, de todo. Desde Café Concierto, hemos hecho también teatro de cámara, hemos hecho conciertos, hemos hecho teatro infantil, en fin. Se hizo incluso clásico. Hasta un oratorio. Hasta un oratorio, en un momento determinado. Me da algo notable también el compromiso de estas gentes de los azulejos también, con esta asociación de teatro y espacio gastronómico, etc. Sí, porque si hay una relación, ellos están vinculados a la actividad, a nosotros. Y de alguna manera, ahora sí que la palabra emprendedor, que no me, últimamente no me gusta tanto, este, o se abusa de él. Sí, es como un lugar común. Pero sí creo que, ojalá existiera muchísimo apoyo en ese sentido, desde el sector privado, ¿no? Porque ya el sector público, bueno, es... Así ya lo perdimos. Ya lo perdimos, ¿no? Y depende también de... Y a los tres niveles. A muchos niveles. Es un... La cuestión institucional pública es cada vez más desdibujada. Pero la cuestión privada, este, creo que en contraste, está empezando a, está comenzando a tener, a cobrar importancia, porque bueno, antes nos llamaban teatro alternativo, espacios independientes, pero la pregunta ahora es alternativo a qué. En el sentido público, a algo que no hay, o independiente a qué, ¿no? Nosotros más bien... Porque se presentan cuatro horas al año, quizás en el Bicentenario, ahora, recientemente, que se ha reactivado esto, el teatro comercial, ¿no? Sí, sí, pero este, hay ahora una ausencia de la cuestión pública que es notable. Bueno, ¿y de qué va Madre Solo Ayuna, la nueva puesta en escena? Pues, Madre Solo Ayuna es, digamos, el primer trabajo que se hace sobre un nuevo proyecto que se llama Doble Día. Entonces, en este tipo de trabajo que estamos tratando de probar, más que nada, porque es casi un experimento, estamos combinando un poquito lo que es el trabajo de café-concierto, que normalmente hemos hecho, teatro de comedia, se mantiene un poco el carácter, pero lo estamos mezclando a temáticas que son como muy poderosas. En este caso, el primer tema es sobre las madres, por eso el título de Madre Solo Ayuna. Y el formato también implica una entrevista con un invitado en cada una de las funciones. O sea, quiere decir que si se van a dar 20 funciones, tendremos 20 invitados. ¿Ya empezaron con esto? Ya empezó, de hecho, Kenya estuvo con nosotros. En una de las presentaciones estuvo muy divertido y creo que ella también lo gozó. Y de eso se trata, como de abrir un espacio en el cual el público... Está previsto, le invitas a ir y ya sabe, no lo jalas ahí del público. No, 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 pero dentro de todo no hay, digamos, una línea rígida, no hay preguntas preparadas, sino es en ese momento qué ocurre. Y pues cada uno de los espectáculos tiene como una sorpresa dependiendo de quién esté, qué punto de vista tenga. Y pues es también un poco tratar de combinar otro tipo de lenguajes, ¿no? En este caso es como el programa de entrevista, como el stand-up y todo este tipo de trabajo. ¿No llega al extremo de poner al invitado en el diván? No, un poquito. Bueno, tiene, tiene también su... Pero hay algo que nos interesa muchísimo, que es abrir esa posibilidad de debate, porque pasa... No solamente tenemos invitados, los invitados no necesariamente son personas que conocemos, porque estamos evitando de alguna manera esa cultura del grupo, del clan, de la secta... Del cuatachismo. Sí, exacto, sino del cuatachismo. Del cuatachismo, del gobierno, ¿no? Sí. Solo los cuatachistas dan becas, solo los cuatachistas dan contratos. Exacto, sí. Entonces estamos buscando provocar también un poco el debate, ¿no? Ni siquiera un poco, provocar directamente el debate, pero el debate que nos permita trabajar con ideas, no con dogmas ni nada por el estilo, sino acercarnos, abrir ángulos, como dicen por allí, abrir ventanas, posibilitar, ampliar esa relación con el espectador, porque el espectador a veces es como un ente pasivo, pasivo en el sentido de que, bueno, va, se sienta y consume no solamente lo que come, sino que también consume como ideas, pero en este caso estamos probando también abrir esa posibilidad de debate. O sea, también es un riesgo para ustedes. Sí, para nosotros, para el actor. A veces nos encontramos con que hay muchas resistencias a discernir, porque, bueno, bien sabemos que en la misma sociedad nuestra, no sé, yo tengo una percepción de la sociedad leonesa que es como un poco resistente y cerrada para el discernimiento, ¿no? De repente tú opinas algo o das tu punto de vista sobre algo y eso se convierte en enemistades, en la diferencia. Creo que eso viene ya diluyéndose un poco. Ojalá. Pero, bueno, y por eso hacemos este tipo de proyectos. La modernidad no se ha tomado por asunto, en algunos casos. Sí. No solo que haya núcleos. Sí, ustedes mismos son ejemplos Bueno, y la invitado es mujer siempre por el tema de la maternidad Por lo pronto sí, de hecho tratamos en un momento dado de buscar a alguien poder hacer un nombre y hablar de otro tipo de familia de otro tipo de maternidad, paternidad en este caso que sería lo más divertido no solamente divertido sino interesante ver qué punto de vista hay del lado masculino Sí, porque, perdón en el mismo espectáculo nosotros estamos permanentemente proyectando como videos en relación a conceptos sobre la maternidad sobre si la maternidad es una cuestión sólo de instinto o es una construcción social, de manera delicada, porque tampoco nos interesa mucho el manifiesto, esta cosa que puedas expresar y no volver atrás para revisar al contrario pero hasta ahora no hemos invitado a hombres primero no bueno, los hombres si bien no han sido madres han sido hijos también es un punto de vista en la relación bueno y en el debate en el público hemos tenido noches en que los hombres son más participantes participan más que los hombres además del invitado hay debate y viene el contrapunto por parte del público masculino han ocurrido cosas muy muy interesantes inesperadas incluso de eso se trata a ver qué pasa y sobre eso pues abrir esto está pasando desde cuándo en los azulejos y hasta cuándo empezamos en mayo empezamos en la primera semana de mayo igual viernes ¿cuál es? viernes y sábado a las 9 de la noche aquí en los azulejos en el teatro de los azulejos aquí en el malecón en el malecón San Fernando San Fernando 107 la Martín la Martín sí y vamos a terminar el día 23 23 de julio es la última función se cierra es su primer ciclo este primer ciclo sí porque luego ya va más de la mitad ya tiene algunas conclusiones parciales aprendizajes este experimento mira sí muchas muchas porque cada día además la estructura del mismo montaje o del mismo trabajo te permite que a diario tú le cambies la estructura algo que iba al comienzo lo pasas lo cual no ni para el actor ni para nosotros y el mismo espectador tiene ángulos muy distintos según la ubicación el formato no te permite repetir o hacer como duplas cada función tiene como una hay un guión además hay un texto dramático hay un guión pero es más como una escaleta como una estructura donde hay dos o tres situaciones no en esta oportunidad no son situaciones exactamente dramáticas no son de un personaje es la persona el actor como persona como conductor más que como personaje este hablando relacionado a situaciones de su vida cotidiana situaciones de posturas propias pero eso así lo ha hecho muy muy interesante porque ha sido muy rico porque estamos acostumbrados a un teatro un propio actor puede variar sin necesidad de la intervención del espectador delimitado por su estado de ánimo de esa semana o de esos días si pasa muchísimas cosas porque aparte quien aparece Berta González es quien está al frente en este caso del proyecto en este módulo en este módulo y bueno ella es también la entrevistadora la mediadora y pues a veces se las ve complicadas porque a veces tiene de repente un invitado que es monosilábico pero es expresivo en otro sentido ha aceptado pasar allí hay gente muy tímida entonces pasar los que hablan por los codos la mayoría tiene esta facilidad y entonces el trabajo de Berta en este caso de Berta González es el de conducir y en la entrevista no interrogar no hacer que el invitado se sienta en un interrogatorio poder sacar del no hostil pues si no no es hostil tampoco reducido por ejemplo si invitas a alguien una periodista como fue el caso de Kenia un músico no lo puedes reducir a su profesión sino exactamente encontrar otros ángulos su humanidad tener otra 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 visión pues de y en el caso del actor también hay algo como de figura pública pues de palabra es algo que va más allá de tener un personaje de tener un guión pautado con un personaje y eso trasciende en el momento ya abre si los políticos se asumen como actores bueno hay mucha performance hay mucha cuando ya tú ves ahora un discurso aparte de tener todos los asesores del mundo construyen un personaje maquillistas y todo lo demás construyen un personaje y eso es un grave problema ahora para la política pues pero bueno estamos en el teatro nos provocan los actores tantos daños como en el teatro pero es la primera fase ahora luego tendremos un segundo ciclo del mismo proyecto que se va a llamar A Cuerpo de Rey va a ser con Jorge Jauregui y después del 23 sí no después del 23 vamos a tener un vamos a hacer un espectáculo que habla un poco sobre la carpa mexicana sobre el teatro de revistas es un homenaje que estamos preparando va a tener una temporada muy corta de tres semanas va a ser a partir del 29 de julio después de esto vamos a arrancar lo que va a ser nuestro tercer festival personales encuentros que lo hemos estado organizando que es tratar de vincular el trabajo que se hace con otros grupos de la localidad incluso gente que viene ya de otros estados en este caso vamos a tener alguien de Puebla como invitado especial lo platicamos cuando esté ya más armado con más tiempito y estos son los planes y ya después del festival vendría ya la segunda fase de doble vía con la Cuerpo de Rey que va a hablar sobre los gimnasios la imagen los cánones los cánones de la belleza y toda esta cuestión la aprobación social y todo ultra actual ahora hay especialistas tendremos invitados también que hablarán sobre el tema bueno y también lo platicaremos cuando ya esté a punto de estrenarse por lo pronto entonces ¿cuántos viernes y sábados nos quedan? solamente dos semanas dos semanas esta y la que siguen para que vayan a ver Madre Solayuna ojalá puedan horarios el horario es viernes y sábado a las 9 de la noche y se puede reservar al 7 63 30 10 y si no buscan en el directorio en Google Los Azulejos en León y bueno además se puede cenar rico se puede tomar ahí una cerveza alguna otra cosa un trago y estar viendo la obra muchas gracias muchas felicidades por eso van a escribir algo después de lo que no estaría mal una reflexión que publiquemos en Zona Franca de esta interactuación en donde ustedes quieren publicar claro que sí del grupo de esta propuesta teatral y cómo se comportó el público y los invitados cuenta con eso porque aparte con ustedes uno sabe que va que hay proyección pues porque ahorita hay muy pocos medios de que hacemos escándalos si lo hacemos si si lo hacemos y a redes sociales también muchísimas gracias Armando Holzer y Humberto García hombres de teatro con esta temporada que ya cierran Los Azulejos madre solo hay una bueno vamos a seguir una pausa gracias gracias